Hola a toda la comunidad de La Cocina de Yuli. Hoy les comparto tres formas diferentes de empanizar nuestras bolas de yuca. Acompáñame para que veas cómo preparo estas bolas de yuca que se deshacen en la boca. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir dos libras de yuca y al agua le vamos a agregar sal y un poco de azúcar. A estas bolas de yuca no tienes que agregarle ni huevo ni harina y así reduces el tiempo de cocción. Solo con mantequilla y leche en polvo obtendrás unas bolas de yuca súper suave. Ya nuestra yuca está lista, vamos a sacarle toda la raíz con un tenedor y vamos a hacer nuestro puré. Puede majar con un vaso, con una botella, con lo que se le haga más fácil. Y vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla. Este puré tiene que estar totalmente sin nada de líquido. Tiene que estar bien seco, solo la mantequilla. Y esta es la leche en polvo que yo utilizo, nido. Puede utilizar la que usted desee. Y vamos a agregar un cuarto taza de leche en polvo. Vamos a ir mezclando y si es necesario agregar más leche, pues agregamos. La idea es que la masa sea fácil de manejar. Estoy mezclando y le voy a agregar un cuarto taza más de leche en polvo. Y vamos a mezclar muy bien. Y le voy a ser sincera, mientras más leche en polvo tiene nuestro puré, más suave quedarán sus bolas de yuca. En nuestra meseta vamos a poner un poco de aceite para poder amasar nuestro puré ahí. Miren. Cuando ya sea manejable y que no se le pegue a las manos, entonces ya está listo. Yo tengo queso mozzarella, pero puede rellenar con el que le guste. Me puse aceite en las manos para que no se pegue la masa. Sea más fácil. Hacemos un círculo y hacemos un hueco en el medio, un agujerito. Y ponemos un trozo de queso cuadrado. Se hace más fácil que el queso esté entero que rallado. Vamos a cerrar muy bien para que nuestro relleno no se salga. Y para que sepan, la leche en polvo no le cambia el sabor a la bola de yuca. Para nada sabe a leche. Y estas bolas de yuca siempre me las encargan, pero yo por los niños no puedo asumir el compromiso. De estas dos libras de yuca me salieron 13 bolas. Vamos a freír de tres formas diferentes para que usted le haga su favorita. Vamos a hacer primero con pan rallado. Con harina. Primero huevo batido y luego con harina. Aquí yo tengo dos huevos batidos. Y vamos a dejar tres sin empanizar para que ustedes vean el resultado de las tres formas. Primero vamos a freír en abundante aceite las que no están empanizadas. Mira cómo quedan. Mira cómo quedan. La de harina. Y miren estas que no están empanizadas. Así quedan. Estas son las de harina. Miren cómo quedan. Y esta es la de pan rallado. Ustedes eligen. La favorita mía son las de pan rallado. Yo la serví con salsa chimie. Le voy a dejar el link de la receta que ya está disponible en el canal. Quedan súper buenas con esta salsa. Nada. Si te gustó mi receta. Pues déjame tu comentario. Y si no estás suscrito. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.